Estamos seguros de un proyecto que, en caso de ser aprobado, va a mejorar de forma concreta la calidad de vida de las y los chilenos. Hay algo así como 250.000 casos al año cuyo reclamo no está siendo atendido de forma adecuada. Nuestro proyecto de ley crea una facultad sancionatoria de forma administrativa en el CERNAC. Y por otro lado, son 15 medidas que lo que hacen es fortalecer la ley del consumidor para poder, justamente, ir cerrando asimetrías en la relación de consumo que se genera entre las personas y los proveedores. Creemos que el Parlamento debe actuar de acuerdo a los intereses de la ciudadanía y hacerse cargo de esta gran problemática. Hola, Andrés. Y hola, Constanza. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están, ministro? Muy buenos días. Toda la discusión presupuestaria que estamos teniendo en la actualidad, incluyendo el incremento que vamos a tener, está acorde a esos objetivos que nos pusimos inicialmente. Entonces, el gobierno tiene un plan para estabilizar la deuda, para revertir esta situación de crecimiento sostenido en la deuda que hemos tenido en los últimos 15 años. Y ese plan, que se especificó al comienzo del gobierno, se está cumpliendo en cada una de las discusiones presupuestarias. Este plan funciona en la medida que existe una fuerte participación del sector privado. Nos ayuda al sector público a hacer los esfuerzos donde realmente están los cuellos de botella más relevantes. Así que eso es, eminentemente, una articulación público-privada. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.